hola que tal mis amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de la primera temporada de la serie animada primal primal es una serie animada de televisión estadounidense creada y dirigida por gendry tartakovsky se estrenó el 7 de octubre de 2019 en adult swim en la primera temporada se estrenaron cinco episodios los cuales vamos a contarte en este vídeo así que comencemos tenemos al protagonista un hombre de las cavernas que lucha día a día con las bestias y el medio ambiente para tratar de sobrevivir y es en uno de esos tantos días de pesca que al volver con su familia se encuentra con un cruel panorama pues mientras él estaba afuera una manada de dinosaurios carnívoros atacaron a su familia y lamentablemente se los tragaron enfurecido por lo que sucedió decide ir en busca de los asesinos para cobrar venganza en el camino se encuentra con una tiranosaurus que mientras llevaba comida a sus crías también es atacada por los asesinos de la familia del hombre estos luchan y tras una gran pelea logran vencer a algunos cuantos pero en ese momento son atacados por el dinosaurio mayor quien se come a las crías de la tiranosaurus y ahora el hombre y la tiranosaurus tendrán que unirse para poder derrotar a este enemigo con gran astucia y ganas de vengarse estos dos vencen al dinosaurio ahora se convierten en amigos y deciden acompañarse durante su travesía por el mundo salvaje pero estos dos tendrán que ir acostumbrándose uno al otro pues cazan por su cuenta cada uno y siempre la tiranosaurus le roba la comida al hombre no lo deja dormir entre otras cosas esto le generó molestias al hombre quien se comenzaba a hartar de la tiranosaurus pero todo se desató cuando estos dos pelearon por un mendigo venado pelearon bajo la tormenta y nunca se dieron cuenta de que a su alrededor había cientos de serpientes ahora debían huir pero la lluvia provocó que hubiera una inundación junto con serpientes mortales estos dos se las arreglaron para sobrevivir a las serpientes y a la caída de una cascada esto vino para bien pues ahora ambos deciden trabajar en equipo y seguir con sus aventuras hago una pausa para invitarlos a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo el clima es un factor para poder sobrevivir y justo vemos como en una tormenta de nieve un mamut anciano y débil se pierde de su manada y ahora vemos al hombre y a la tiranosaurus trabajando en equipo para darle caza a este gran animal logran derribarlo y se hacen de provisiones para sobrevivir en esas tierras congeladas la tormenta de nieve azota de nuevo lo que obligó a nuestros protagonistas a refugiarse en una cueva que encontraron la manada de mamuts encuentra el cadáver del mamut anciano y logran rastrear al hombre y a la tiranosaurus estos mamuts los atacan y tras ser muy obvia la diferencia física y numerosa de ellos logran vencer a nuestros protagonistas y cuando las cosas iban a empeorar el hombre muestra el colmillo del mamut anciano y la manada se tranquiliza parando la pelea y sólo llevándose el colmillo a lo que parece ser un cementerio de mamuts lo que nos hace pensar que los mamuts honran a sus muertos ahora ya no hay nieve sino una llanura extensa donde una manada de velociraptores persigue a los dos amigos estos se deshacen de alguno de ellos pero no es nada comparado con lo que estaban a punto de enfrentarse la persecución llega hasta unos pastizales donde acorralan a nuestros protagonistas y sin saber por qué los velociraptores huyen del lugar al caer la noche ahora una luna rojiza ilumina el camino del hombre y la tiranosaurus donde al ir avanzando se encuentran con unas criaturas parecidas a murciélagos gigantes que tratan de atrapar a nuestros protagonistas estos se ven superados por las criaturas y capturan al hombre llevándolo a lo que parece ser una cueva la tiranosaurus trata de seguir el rastro y rescatar a su amigo pero subir a su guarida será complicado pues es un lugar alto y ella no puede escalar pero demuestra ser muy inteligente cuando se hace la muerta para ser capturada y así poder entrar sin algún problema el plan funciona y ahora estando dentro de la cueva se dispone a buscar a su amigo pero es descubierta por una araña gigante quien la trata de capturar con sus redes el hombre se da cuenta de que están atacando a su amiga y con ayuda del cuerno de un triceratops logra derrotar a la araña pensando que ahora se irán tranquilos recuerdan que hay muchos más murciélagos gigantes y ahora deben buscar la forma de cómo huir del lugar los murciélagos los persiguen y tras tratar y defenderse de ellos llegan a los pastizales de nuevo donde ahora los velociraptores se encargan de ahuyentar a los murciélagos mientras nuestros protagonistas siguen su camino hasta llegar a un lago cálido y tranquilo donde el hombre y la tiranosaurus esperan relajarse y es cuando aparecen unos simios quienes capturan y se llevan a la tiranosaurus mientras el hombre nadaba al darse cuenta y al tratar de buscarla también es capturado y son llevados a una especie de valle donde hay cientos de simios llevando a cabo un ritual son cinco gorilas los que pelean por conseguir luchar contra la tiranosaurus pero eso no es todo pues el gorila ganador bebe una especie de poción que lo convierte en un gorila mucho más grande y salvaje el hombre no puede solo ver como golpean a su amiga es por eso que logra liberarse ataca al simio brujo bebe la poción y se transforma en un Hulk Frankenstein mutante hay una intensa pelea donde el hombre derrota al gorila de una forma nada grotesca ahora toca acabar con el resto de los simios a quienes derrota con facilidad y mucho amor llega el amanecer y tras la masacre el hombre busca a su amiga quien no logra despertar fin y así con ese gran suspenso la primera temporada de primal llegó a su fin con una gran animación e imágenes grotescas y sangrientas nos encantó a muchos a pesar de ser tan solo cinco capítulos los que fueron publicados la verdad es que son muy geniales y seguimos en la espera de la segunda temporada y bueno amigos el video está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal los invito a que me sigan en mis redes sociales las cuales están en la descripción del video hasta el próximo video bye y Gracias por ver el video.